Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Empieza 2020, el día de hoy, un día importante. Ayer habíamos anunciado que el presidente convocó al Consejo de Estado el día de hoy. El Consejo de Estado reúne a las principales autoridades y un punto de inflexión fueron estas normas aprobadas por el Congreso, estos cambios en la Constitución que generaron una serie de polémicas, algunos proyectos. Empezó esta historia probablemente con uno que recordamos ahora, es el de los peajes, que está todavía en una instancia constitucional para ver si se resuelve eso o no. Pero claro, el punto más crítico fue lo ocurrido el domingo, cuando el Congreso, en una suerte de sesión express, si se puede calificar de esa manera, que generó reclamos incluso de algunos grupos parlamentarios, los miembros de la propia Comisión de Constitución hicieron cambios importantes en el tema de la inmunidad parlamentaria. El tema ha seguido de largo, hoy se debió llegar a un acuerdo, hubo un Consejo de Estado, participó el presidente del Congreso, participó el presidente de la República. Hoy vamos a desarrollar este tema en extenso, estará con nosotros en unos minutos más adelante también, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, y debemos dar cuenta, además de una noticia importante que trascendió por la tarde, la fiscal de la Nación ha presentado dos denuncias constitucionales contra Edgar Alarcón. Las denuncias son por enriquecimiento ilícito y peculado presentadas ante el Parlamento. El congresista y excontralor es quien preside actualmente la Comisión de Fiscalización del Parlamento, con lo cual estamos viendo nuevamente cuestionamientos serios a quien está llamado a dirigir al grupo de congresistas que tiene en sus manos el trabajo fiscalizador. Esto se advirtió al momento que el señor Alarcón resultó elegido como cabeza de esta comisión tan importante en el Parlamento. Se dijo, el señor Alarcón tiene una mochila pesada. En fin, es responsabilidad de quienes lo pusieron ahí. Hoy el congresista enfrenta dos denuncias constitucionales. Él ha dicho que le sorprende la agilidad de la fiscalía, pero, a ver, no desvirtúa la denuncia. Le preocupa la agilidad, pero no desvirtúa la denuncia. En fin, estos son algunos de los temas importantes. Acá está el comunicado del Consejo de Estado. Vamos a hablar de inmediato con uno de los participantes, Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Estuvo allí y seguramente tiene algunas cosas que contarnos de lo trascendido el día de hoy. Muy buenas noches, defensor. Gracias por acompañarnos. Mávila, buenas noches. Un gusto de saludar. Muy buenas noches. Y bueno, lo que queríamos era pedirle que nos cuente todo aquello que sea posible de contar para que la teleaudiencia, la gente que nos está viendo ahora pueda conocer un poco cómo se desarrolló esta reunión que debería haber llegado a un mejoramiento, conseguido por lo menos una mejora en la relación entre los poderes del Estado. Bueno, de hecho, se ha conseguido un acuerdo, ha habido un acercamiento claro entre el Divo y el Legislativo. Yo diría que estamos en curso de solución del conflicto. Ha habido una excelente disposición del presidente del Congreso y del propio presidente de la República. A quien dicho sea de paso, agradezco haber tomado la iniciativa de la Defensoría de convocar al Consejo de Estado. En un primer momento, lo que se conversó, se escuchó, fue la explicación del Ejecutivo de todos los avances que han habido en materia de lucha contra el COVID. Y hemos visto que objetivamente hay logros significativos, pero todavía, desde luego, hay una agenda importante. Y a continuación, se abordó el tema político, hubo reconocimiento de responsabilidades de ambos lados y, como dice el comunicado, se ha respaldado esta norma que proscribe la posibilidad de que todo aquel que está condenado tiene una sentencia en primera instancia por delito agroso, no podrá postular. Y en relación a la norma, a la reforma de la inmunidad, esto va a ingresar a una suerte de debate, perdón, de deliberación, muy participativo, muy plural. Claro, es inédito porque ya se hizo la primera votación. Sí, Defensor, perdóneme la interrupción. Yo entiendo, claro, todos los prolegómenos que se dan, es decir, el Ejecutivo cuenta sus esfuerzos, el Parlamento cuenta sus esfuerzos, pero este Consejo de Estado fue llamado por un motivo muy concreto. Fue por esta discusión que finalmente se ha dado y que sabemos perfectamente de qué se trata, este proyecto de reforma constitucional que eliminaba la inmunidad para todo mundo, el antejuicio para todo mundo, incluyéndolo a usted. En ese punto, ¿cuáles fueron las reflexiones, o por lo menos su reflexión? Entiendo que usted también se ha sumado a las críticas de este asunto. Sí, desde luego usted, yo misma leyó la carta que hemos enviado y yo he hecho declaraciones muy claras y firmes respecto a los desbordes en materia de competencias que han habido ahí en relación al marco que establece la Constitución. Bueno, lo que se ha convenido, estaba precisando eso justamente, es que ahora, en vez de que se dé la votación, va a haber un debate, el compromiso del Presidente del Congreso es conversar con sus colegas para que se dé este debate. Y le estaba contando que esto es inédito porque de ordinario lo que vendría es una segunda votación, pero va a haber un espacio de debate. Y como el Congreso es un poder del Estado, además es un creador también de normas parlamentarias, ya en ocasiones anteriores el Congreso ha construido mecanismos para poder autorregularse. En este caso probablemente va a ser lo mismo. ¿El Congreso se va a rectificar? ¿Va a someter a segunda votación lo que hay? ¿No lo va a votar y va a plantear un nuevo texto? ¿Cómo se puede leer materialmente lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a haber un esfuerzo del Presidente del Congreso para conversar con sus colegas para que haya un debate. Yo no le podría precisar qué va a ser el Congreso porque el Congreso es absolutamente soberano, pero yo tengo la convicción de que esto finalmente va a terminar bien, lo cual significa que seguramente muchos congresistas van a reconducir su posición, no se van a alcanzar los votos y este asunto quedará simplemente en el camino. ¿Qué significa eso? ¿Que no se votará entonces por segunda vez? O si se vota o si se vota no alcanzará los votos. No alcanzará los votos. Es una opinión personal porque, repito, subrayo, esto compete estrictamente a la Congreso. Sí, yo lo entiendo, pero se supone que el Consejo era convocado para zanjar el problema. Es decir, lo que se ha logrado es pedirle al Presidente del Parlamento reflexión en torno al tema. Eso es. Yo diría un paso más. Van a conversar con los congresistas y estoy convencido que se va a abrir ese debate. El pedido expreso es simplemente no votar o votar y no aprobar, hacer que las bancadas no aprueben el proyecto. ¿Ese es el objetivo concreto, lo que se le ha pedido? El objetivo es que haya un debate, porque no es poca cosa que haya un debate, que se delibere, porque de eso se trataba justamente, que no se había deliberado, y que además este debate participativo incluye también a la sociedad civil, incluye también a la academia, incluye también a las instituciones, y pasado esta etapa, seguramente lo que va a pasar, lo que va a suceder es que los congresistas reconduzcan sus posiciones. Reconducir significa no llegar, como usted ha dicho hace unos segundos, a la votación que se requiere para aprobar la reforma constitucional. Eso es. En el Consejo ha participado la Fiscal de la Nación también. La Fiscal de la Nación ha presentado hoy una denuncia contra el Presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Cuál es su lectura sobre lo que estaba ocurriendo en el Poder Legislativo y estos frentes que se abren, ya no solo con el Ejecutivo, sino ahora, por ejemplo, con el Ministerio Público? Porque se trata de una fiscalía denunciando a un parlamentario en ejercicio que además preside la comisión que por excelencia se encarga de investigar en el Congreso. Bueno, es cierto que en todas las instituciones pueden haber algunas figuras que pudieran ser cuestionadas, ¿no? Y con esto no es que estoy yo tachando a tal o cual congresista, simplemente estoy hablando en general. Pero eso no es califica la institución. Porque déjenme decirles, y hoy lo he mencionado en el Consejo de Estado, que el Congreso, como pocos en el mundo, le ha dado facultades al Ejecutivo para que enfrente la pandemia. Y ha mostrado colaboración en ese extremo. También ha cometido errores, como usted está señalando. Pero las instituciones y el conjunto de personas que la integran está más allá de los errores o las conductas que pueda adoptar uno de sus miembros. De manera que no creo que, esto lo digo también con reflexión personal, haya que horadar o descalificar al Congreso por eso, como tampoco al Ejecutivo, porque pudiera haber también cometido algún error. Bien. ¿Y cuáles serían las exhortaciones que haría usted a ambos poderes en su posición de defensor del pueblo? Bueno, yo creo que se ha dado un paso muy importante. Porque le dijimos al presidente que uno de los grandes legados del Ejecutivo y del Ejecutivo podría ser que se consolide el Consejo de Estado. En realidad, en la práctica, el Consejo de Estado no existe desde el punto de vista jurídico. Y todas las instituciones del Estado van cada uno con su agenda y por su lado. Y de lo que se trata es que el Estado esté articulado. Hoy día decíamos en el Consejo de Estado que cuando el Estado se une es capaz de hacer todo. Es capaz de revertir la crisis económica. Es capaz de salir de esta crisis sanitaria. Es capaz de llevarnos al Bicentenario con elecciones francas, con elecciones que nos arroje un gobierno legítimo. Esos son los tres pilares de la agenda que nos hemos impuesto. El presidente ha aceptado reuniones cada tres semanas y que construyamos esta agenda que le hemos denominado Agenda Bicentenario. en estos tres temas, en salud, en reconstrucción económica y en sacar adelante este proceso electoral que va a ser inédito por el contexto en el que vivimos. Eso quiere decir que el presidente, diría usted, ha tenido una actitud porque a él se le ha criticado por querer ser el protagonista siempre de todo. La persona que lidera ayer, la congresista Senaida Solís decía, el presidente a lo suyo está provocando mucho al Congreso. Ahí también hay un mea culpa que hacer. ¿Usted diría que esta actitud del presidente marca también una evolución en el comportamiento del Ejecutivo? Es decir, incorporar, por ejemplo, al Poder Judicial, al Congreso, al Ministerio Público, a la Defensoría, a la Contraloría General de la República en decisiones que ya no sean exclusivamente del Poder Ejecutivo, sino tener un equipo más amplio en el gobierno del país? El presidente ha entendido que las demás instituciones, los demás poderes del Estado, somos colaboradores críticos y que todos debemos trabajar en conjunto. Todos hemos salido muy contentos de la reunión porque hemos visto que el presidente, muy francamente, ha hecho un ejercicio de autocrítica, pero también el presidente del Congreso. Entonces, yo creo que son buenas noticias para el país. ¿Por qué ambos han puesto de su parte y ya habrá habido un auténtico acercamiento? No es la posición típica en la que dice, muy bien, estoy de acuerdo contigo, pero tú acércate hacia mí. Ambos se han acercado y veo que ahora están ambos poderes y además la demás institución del Estado enderezadas a salir de estos tres temas, de la crisis sanitaria, de la crisis económica y de sacar adelante las próximas direcciones. El Contralor de la República es otra figura que cobra notoriedad el día de hoy porque el Congreso, para variar, ahora ha propuesto, tiene la iniciativa de pedir que el Ejecutivo ya no sea quien postule, ya no sea el que proponga al Contralor de la República. ¿Fue un tema que se abordó también? No, ese tema no se abordaba. Es decir, no se tocó ese tema, no se tocó el tema de la denuncia constitucional de la fiscal tampoco. ¿Giró todo en torno a la reforma sobre la inmunidad y el antejuicio? Giró todo a partir de la crisis política en la que estábamos estacionados y la necesidad de construir una agenda por el contexto en el que estamos. Además, todos estos temas son temas que, más que lo resuelve el Congreso, el Ejecutivo, son temas políticos. Seguramente habrán temas en los que haya discrepancias, pero el país tiene que aprender y las instituciones tienen que aprender a convivir, tienen que aprender a interrelacionarse. Como usted bien dijo hace un momento, el Ejecutivo también tiene que entender que hay otros espacios en los que tiene él que contribuir para poder acercarse a las otras instituciones del Estado. ¿Y usted siente que ha estado cojeando un poquillo por ahí? Yo le he dicho en más de una entrevista, yo en lo personal, nosotros en lo personal no nos bancamos la idea de que ha habido un solo responsable en esta crisis. Nosotros consideramos que ha habido responsabilidades de ambos lados, pero ya no es la hora de hacer un inventario de responsabilidades, porque hoy día han dado muestra de madurez, han dado muestra de grandeza, y yo veo objetivamente que se han acercado y que están mirando hacia adelante, porque vamos camino al bicentenario. No es posible que estemos aparcados en discusiones que desalientan a la ciudadanía. Cuando hay otros, mientras están buscando oxígeno, mientras están buscando UCI, hay temas en los que se están disputando pedazos de poder, y eso no podemos admitirlo, y yo hoy día le puedo decir que hay buenas noticias porque ambos poderes y ambos titulares de estos poderes se han acercado objetivamente. Correcto, pero estamos siempre hablando del mismo proyecto, es decir, por ejemplo, el tema del 6% que se pide del PBI para incorporarlo en el presupuesto de la República de forma permanente, que también se dice que es inconstitucional, la reforma del sistema pensionario, que también se dice sería inconstitucional si pretende dejar sin fondos a la ONP, que solamente se abordó en la agenda, o la única diferencia que se zanjó fue respecto a este proyecto. Esto para dejarlo claro nada más, y para ver cuál ha sido la conclusión y la participación de las partes, porque si uno convoca al contralor, me gustaría que usted nos diga cuál fue el aporte del contralor, de la fiscal de la Nación, el suyo propio en esto, ¿qué dijeron los otros actores que no son ejecutivo y legislativo? Bueno, para hablar de la Defensoría, en primer lugar nosotros fuimos los que le pedimos al Presidente que convoque a este Consejo de Estado, y claramente planteamos, lo primero que hicimos uso de la palabra, planteamos que había que solucionar la crisis política y había que construir esta agenda. Y por eso es que nosotros consideramos... ¿Qué temas incluiría en la agenda, Defensor? ¿Qué temas usted incorporaría en la agenda? Bueno, por ejemplo, hemos hablado de, en este momento hay más de 300.000 personas infectadas. Si multiplicamos por 5, tal vez haya un millón y medio de personas infectadas. Eso es el 5%. Escúcheme, le robo que, por favor, prestemos atención en esto. El 5% del país, solo el 5%, habría contraído la enfermedad. Esto querría decir que tranquilamente podríamos estar frente a una nueva ola si es que esto se diera, si no tomamos las precauciones del caso, porque somos más de 32 millones de... De acuerdo. Entonces, somos más de 32 millones de... De acuerdo. Entonces, es urgente atender el tema sanitario. Por lo tanto, se habló, por ejemplo, de la necesidad de que el Ejecutivo regale mascarillas, compre mascarillas, porque esto es sumamente importante. Pareciera baladí, pero no lo es. No, por supuesto, claro, no, no. El presidente estuvo completamente de acuerdo con este tema. Se habló también de la reconstrucción económica, de la reactivación económica y también allí, en esa materia, se desarrollaron algunas ideas y también en materia, como les digo, del proceso electoral. De manera que no son temas de poca importancia, sino de la máxima relevancia y nosotros consideramos que esta agenda que se va a construir ya y va a ir desarrollando punto por punto con el Ejecutivo estas tres columnas a las que me ha referido. De acuerdo, defensor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y alcanzarnos esta que parece ser una buena noticia en este nuevo capítulo de la historia de los poderes del Estado. Gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias.